Y usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? Ay, ni usted tampoco sabe quién soy yo. Laurita, y a esta mujer quiere usted de amiguis. ¿Me piensáis cambiar a mí por ella, Laurita? No, no, ¿cómo va a creer? Sí, es que yo soy calidad, calidad. Y lo mejor es que yo, mire, yo la defiendo. Porque si a esta muertita le quiere hacer algo. ¿Eh? Que esto yo, ¿ve? A la hora que quiera. A la hora que quiera. Porque es mi niña, es mi niña. Mira, Laurita, ¿me quiere pegar? ¿Me quiere pegar, Laurita? No, sí. Ella piensa que yo no me puedo mis tiritos. ¿Ah, cómo le dio una qué? Ah, le he dado. Ah, como a cuatro, a tres le he dado. Y ella, ella no es nada. Ella la voy a dejar así, mire. Pateadita. Pateadita la voy a dejar. Pateadita la voy a dejar, fíjense. Por si no lo sabía. Pero usted, ahorita está orientando a una mujer. ¿Qué cree que... 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 Laurita, tu mejor amiga. Mira, a tu mejor amiga le están pegando. Y eso se le va a pegar. Pero en realidad, eso no va a pasar. Chiquitita. Chiquitita porque soy más grande que usted. Pues si no lo ve. Ella porque está de lontas, pero yo soy más grande. ¿Usted no entiende, va? Chiquitita. Chiquitita. Deja de entrarme. No, me esté reempujando. No, me... Es que usted casi besando, mienta. No. ¿Para qué me andaba de... Miren, pues. Ven, quítese. Quítese. O quieren. ¿Quieren tocasito? No, María. ¿Quieren la prueba? Es que no, Laurita. Mi anda demasiado toreando. Y yo que me anden así, miren. Así pura pesquita. Ay, Dios, Laurita. Es como que me estén tocando. Dios, ahí tengo las personas que yo no me dejo. ¿Ah? ¿No me dejo? Es el pueblo, María. No. Ay, pruégueme. Ella quiere aguantar. Ella quiere aguantar un chitoquecito. Ay, ay. Mira, Laura. Tiene fuerzas a mujercita. Así como la ve. Pero para mí no es nada. Hasta a mí me botó. Para mí no es nada. A mi Laurita no me la vayan. ¿Usted me la botó? Ay, Laurita. Me la botó. Espera, que la estoy sobando. La estoy sobando. La estoy sobando. No es que es el me le corra. Ay, solo porque. Sí. Si andamos de los mismos pies. Hasta allá me la mide. ¿Qué pues, ah? Mi depo. ¿Por qué no me puedo vestir así yo? No, solo yo tengo que andar así vestida. Usted tiene que andar con faldas aquí, ¿ve? ¿Ah? Para que su esposo, su esposo es el galán. Yo no tengo esposo. No tiene esposo. ¿Novia? No tengo esposo. ¿Y cómo va a tener nada? Ay, pobrecita. Por eso estoy enojada porque no tienen... ¡Ah! O sea, no tienen que a distraírse. Ay, no sé cómo me va a dejar. Mi papá le dio permiso que usted irá. A ver qué me puede ver el caso a usted. Sí, nosotras también para que sigamos viendo el sol ahorita, cómo sabe bonito el sol. No, no, no sé. No, no sé. Todo lo que dice que vaya... Cami, que ande trabajando allí, ¿verdad? De donde la hombre le va a pagar. No le paga. Y vaya. Yo le puedo ayudar a usted. Y así que me puede ayudar si parece que está un poco floreto porque no veía que veí, veí y nunca vi nada. No, le puedo ayudar mucho más porque ya tengo. Ay, eso pues. Solo eso dicen los hombres de acá, yo le puedo ayudar. Sí me salió la vez pasaron un reto chibulado por ahí diciéndome cosas. Pero los hombres acá se ven que son unos grandes, muy grandes sinvergüenza. Le puedo ayudar por mi hacienda, pues, que tengo. Y entonces, ¿cómo es que no le puedo ayudar a usted? Usted tiene hacienda. No, señor, usted tampoco está rameando conmigo porque usted no tiene talla que tenga hacienda. Porque yo tengo, vaya, como ayudarle a usted, que vayan a ver, señor, que solo trabajaba allí y no le va a pagar. Encojada, la hacienda tiene usted. Y tan bonita que usted se ve, hijo. Sí, burro, Rolando, sí, yo ya le dije, pues, que soy una muchacha, no, sin seria, porque la verdad es que yo, como le dije, pues, ya mi marido murió, yo soy una señora viuda, pero ahorita quiero estar así, como Dios me tiene, quietecita. ¿Cómo va a creer que usted va a estar solita y vaya ahí solita? No es como que esté allí con su compañero de vida. Ay, sí, para que le estén mastigando allá a uno, vieja la comida, vieja la comida, vieja, vieja, no, ya uno de vieja, ya no sabe nada, no, 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 señor, no, no, señor, no, 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 yo lo único que quiero ahorita es recontrarme. Y entonces vaya y allí todo bien, yo no estoy trabajando. Diga, mi señora, ¿dónde está el señor? Viva de Varela, para conocerlo yo en persona. ¿Y usted qué hace aquí, Carmelo? Ay, salió otra triste vieja por ahí, ay, no. No, no, platicando, que no sabe que no tiene que estar aquí. No, pero que usted es tan bonita que se ve. Ay, no le estoy preguntando, le estoy preguntando, ¿qué hace aquí? Le estoy preguntando, ¿qué hace aquí? No, sin vergüenza, lo mismo, le acabo de decir, que está bonita. Platicando con ella y no sabe cuál es su lugar, Carmelo, ¿qué hace aquí, arriesgándose? Porque él dice que eres soltero y le salió una vieja, ay, no. Ay, no, ¿qué es que eres soltero usted? Ay, entonces, por eso. ¿Tiene mujeres también? ¿Qué hombre? Tampoco, 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 yo mujer de él, ¿se le sienta mejor? No sé, mujer de él, dice, y le viene hablando, ¿qué está haciendo? Yo tengo mis motivos, pero mujer de él, nada que ver. Vaya, pero va, porque los conocemos y todo, vaya, solamente. Que los conocemos, ay, usted me da igual con quién está. En este lugar todos se conocen, ¿qué? Si fuera en otra circunstancia, no le dijeran nada, pero usted sabe las cosas, cómo están, y no sé qué está haciendo aquí, arriesgándose. Pero ya veo usted, pero si yo no, ¿qué le voy a hacer a ese señor? Y de arriesgándose, no, si usted, ¿sabe yo qué le voy a hacer a este viejito? Y se nota, se nota. Se nota, se nota, porque es tan bonita, carita, y usted viene así, que tenía contentito. Ay, qué chula, le di. Pero lo que no tiene ni contenta, porque está haciendo ganas con sus cositas, ay, diciéndole, ay, que estoy bonita, que no sé qué. No, dice usted se enoja, ¿por qué? No, no cambies de tema. No, que así me dijo que estaba riquita y solo, mire, esta señora llegó. ¿Y él está solo? Él está solo, ¿no te preocupes? Él está solo. Qué raros son los amigos acá, si tratan de mí. No, vos, de gran sinvergüenza y todo eso. Oye, mire, dígame a ella que yo estoy solo. Y pues está solo, y así se va a los que está consumido, pero lo que me da vida, también con lo que anda haciendo pues sí pero por eso no se enoje si ya ven ustedes que uno como les digo miren y se nota que está así que ustedes tienen problemas personales diciendo que no entiendo pero no creo que la carita no se sienta mal porque ya no hace las cosas como se y usted qué diablo está haciendo aquí y después tengamos más problemas si estaba hablando tan distraído y si ha sido otro que viniera y no fuera yo donde estuviera allá en la casa en la casa si se nota que la reacción tuvo cuando yo vine aquí tampoco yo vengo a llamar atención porque sabe el trato que tenemos y los problemas que va a causar por andar aquí haciendo no sé qué también pero ya ven mire aquí hay pareja mire con este otro para mí como usted tiene esto se nota cuando ya viene si se puso chispa verdad si se nota pero como recuerde ahorita estamos los dos aquí y ahorita estoy así y ahorita así está entonces novedad hay que buscar las cosas y sabe uno cómo va a salir la verdad que eso sigue así como hace sus cositas ahí lo siento mucho y le llegan a atrapar los que tiene don carlos y pero como hay tal de usted nada y entonces yo tengo que cuidar de nadie me preocupó por mí que lo llegue a agarrar don carlito voy a tener problemas yo también no cómo va a creer que tengo problemas si yo no hubiera hecho un pacto con usted y un trato yo no me voy a arriesgar a andar aquí hay que cuidándolo lo voy a hallar igual pero usted me está fijando a mí también carmen lo dije también y no vamos de aquí y con que va allí vaya se ve como que no sabe que después buscar problemas vamos a ver quién gana la silla vamos a ver pues dale bueno mañana se ha ganado la silla y no quita yo el presidente para no 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 me la de juan no me de la piedra no si como jaja voy a tratar todo lo que va estamos pateando la cárcel y ahorita no se pateando la cárcel ahorita está pateando la propia piedra si eso es lo que yo le quiero decir que pasa pues que no la está pateando la piedra ni se está sentando ni se está sentando la piedra ay carlito carlito ay ay ya me dio cuenta que yo estaba aquí Tom Varela Tom Varela ajá aquí estoy si no pero no anda el pepe hay discurso carlito no no hay que preocuparse como estas por aquí descansando si aquí estoy descansando que bueno que les pasa que los veo así todos nerviosos pues yo estaba descansando y ni siquiera me había visto pero es un hormigo no imagínese es que como es que esa piedra la peleamos para sentarlos y que les hiciera apagado algo por ahí si nos han asustado no no nada no pero yo lo voy a poner porque aquí me quiero sentar en la otra piedra es que es la piedra la que peleamos por eso veníamos en carrera y esa piedra la peleamos ustedes y como a ellos nos gusta sentarlos a nosotros que hacemos nuestra reunión de cuando no fue bien es que me quieren decir algo nosotros ahorita lo hacíamos en la casa comentarme algo nosotros pensamos que ahorita ya estaba en su casa pues pues no pues ahorita aquí estaba descansando no esperaba a nadie en usted ahorita en la casa que le llevaran algo no sé pues la verdad no 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 es que si me van a llevar unos cuernos de chivos por allí los szczególos de la vaca que le están perdiendo uno cohetor dios allí porque necesito unas armas son chivos como cree que van a tener cuernos necesito armas porque muchas cosas están pasando y quiero averiguar y llegar al fondo de todo eso bien No quiero andar bien armado, porque uno nunca sabe con qué. Ahorita no anda nada, ¿verdad? Ahorita usted va a andar armado hasta los dientes, entre poco. No, pero ahorita no la ando, pero igual ya de aquí... Eso fue buen pensado, bien pensado. Nomás llegué a la plaza y yo me voy a trabar el puerto. Eso fue bien pensado, ¿sabe por qué? ¿Por qué usted no está armado, pues? Sí, el baño de sienda. Es que imagínese uno se topa con alguien, pues, que le está, digamos, que le parece sospechoso, pues. Uno no hay que confiarse también. No, ¿y cómo? Es que no se le va a parar confiado con las 21 años nada más. Ustedes, este... No, pero ustedes algo me parece sospechoso, imagínense cómo... No, hombre, ustedes lo dicen porque yo me senté de querer queriendo. Sospechosos, sospechosos nosotros. Espero yo que ustedes no venga a tener nada que ver con las cosas que están pasando. Don Carlitos, nosotros le hemos hecho trabajo, ¿se acuerda de las leyes? Sí, pues sí, sí es cierto, pero... Esa es ofensa para nosotros. Uno nunca sabe también las cualidades, todas las cualidades de las personas. En eso tiene razón. Le pueden primeramente brindar confianza y luego lo pueden traicionar. Ay, si necesita que nosotros le ayudemos, le ayudamos. No, pero ahorita no estoy pensando en que ustedes me ayuden en nada. Sí, bueno, le agradecemos que no lo tomen en cuenta. Vamos. Vamos. Ay, dios. Vamos, Carlitos. Vamos. 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 ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué le podemos hacer? ¿Lo asustamos? Lo vamos a hacer. Amarrado para que lo caiga. Pues sí, pues sí. La pinche. Para que la voy arrastrando. El cuerpo sí lo voy a quitar. Sí, peligroso. Mira. ¿Cómo no se le van a perder las vacas? Solo durmiendo. ¿Y si le decimos a Carlita? Que aprenda, que aprenda. Vamos, vamos. Que aprenda, que aprenda. Hola. ¿Cómo es? Es unセ канал de過 producred multiplemах. Que hagas la primera ventaja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!